Así es, 28, 29, 30 de septiembre y 1 de octubre llevamos adelante nuevamente la Feria del Libro, que ya es un evento ícono en la ciudad. Para estos días vamos a tener actividades para las escuelas, los días jueves y viernes, en los turnos mañana y tarde, en los que vamos a contar con el taller de teatro de la Casa de la Cultura. También van a participar las alumnas de los profesorados de educación primaria y educación inicial del Instituto Nuestra Señora de la Merced, la Academia de Inglés Well Done de Eugenia Salla, tenemos la visita de Mara Ferreira, que es una titiritera de las sierras cordobesas, y de Natalia Martínez, que ha presentado su último libro, Otro Rey, en la Feria Infantil de la Ciudad de Córdoba. También vamos a tener para los alumnos del segundo ciclo, charlas que tienen que ver con domótica y robótica, y para los alumnos del nivel secundario vamos a tener a la licenciada Andrea Martínez Rojas, que es una de las docentes de las diplomaturas que se están dictando, que nos va a llevar adelante unas charlas sobre esto de estar en internet, cómo manejarse y cómo poder lograr una buena entrevista laboral a la hora de emprender un trabajo. Este año hemos decidido hacer nuestra feria dándole participación también a profesionales de la ciudad de Arroyito y a escritores de la ciudad de Córdoba. El día jueves la psicopedagoga Natalia Martínez nos va a hablar sobre esta mirada infantil del adulto a la hora de llevar adelante narraciones, cuentos, literatura. La psicopedagoga Natalia está dedicada a los padres y a todos aquellos que tienen carreras docentes, que están estudiando o carreras afines. Y también vamos a tener la presencia de la nutricionista Luciana Poser, que es de la ciudad de Córdoba, que ella nos viene a hablar de su último libro, que tiene que ver con esto del cuidado de la salud, la buena alimentación y los hábitos para mantener, digamos, una vida saludable. El día viernes vamos a contar con la presencia de Juanjo Vargas, que viene a presentar su libro en Arroyito, que después lo va a realizar en la Feria de Córdoba, que habla sobre los padres y la comunicación. Y, bueno, el día viernes es el acto inaugural también. Y la licenciada Andrea Martínez Rojas va a llevar adelante una disertación que tiene que ver con cómo Internet nos cambió la vida. Y también está dedicada a público en general. El día sábado, el área de ambiente, junto a la licenciada Silvana Orellano, nos va a hablar sobre esto del cuidado del ambiente, los beneficios, y a qué costo estamos utilizando o haciendo un buen uso de lo que es nuestro medio ambiente. Y tenemos escritoras del Emporio Libro, que nos van a hablar sobre la literatura romántica y los personajes de ficción. Y el día domingo, Fundación Arcor, nos trae una presentación musical que está dedicada a la familia, y el escritor Esteban Domina, que nos va a hablar sobre Paz, el Señor de las Guerras.